¡Uuuuuh! ¡Chicos! Ya estamos aquí otra vez. Ahora me ha salido bien, ahora ya no la he liado. Bueno, esta es la segunda noticia. Ya os había dicho que tenía dos noticias así atravesadas. Esta es un poquito quizás más conflictiva para vosotros, o por lo menos para los que no os gusta el Kinect, o no queréis ese aparato absurdo que yo le llamo. Es mi opinión, ya sé que a mucha gente le gustará ese tipo de... o esas formas de jugar. Yo he tenido el Kinect, ¿vale? Antes de decir la noticia yo tuve el Kinect y sí, jugué dos días y al tercero ya me aburrí y me acabé vendiéndolo. Personalmente, la noticia... Yo he dicho lo mismo, la Xbox One solo me la cogeré una, o cuando baje de precio, o dos, cuando quiten el Kinect porque yo no lo quiero. Y bueno, si hay muchos me diréis, pues bueno, desconect... Es que aparte, bueno, tiene que estar conectado obligatadamente, pero si quieres lo guardas en el cajón, aunque esté conectado, por si hay gente que tiene miedo que se le vea o lo que sea, ¿vale? Entonces la noticia va sobre este tema, que bueno, ya sabéis que yo empezaré con PS4, pero la equipo aguanto y me la voy a coger. Vale, hombre, tardaré un poquito más. Eso está claro, porque vale un poquito más cara, entonces es mejor cogerme la PS4 para empezar. Bueno, os voy a decir la noticia, ¿vale? Que dice, fabricar el nuevo Kinect costaría casi lo mismo que fabricar Xbox One, ¿vale? Os leo la noticia. A través de Reddit, un desarrollador de Xbox One ha asegurado que fabricar el nuevo sensor de Kinect tiene casi el mismo precio que fabricar la Xbox One. O sea, que ya me diréis, ¿vale? Y bueno, aquí entre comillas os voy a decir lo que dice este personaje, porque nos lo vamos a llamar así. La mayoría de la gente solo se preocupa por la consola. Yo voy a dejar luego la descripción para que vosotros veáis las noticias si queréis. Y sigo. La mayoría de la gente solo se preocupa por la consola. Claro que el éxito de Kinect tiene mucho más peso para nosotros. Fabricar el sensor cuesta que sea lo mismo que la consola, revelaba. La meta con tener un Kinect en cada Xbox One es garantizarle a los desarrolladores que si quieren integrar características del sensor en su juego, todos tendrán la posibilidad de experimentarlo. Muchas veces veo a gente descartar Kinect instantáneamente porque no lo ha visto funcionar como yo lo he visto. Vamos, que el aparato te tiene que hacer la comida o algo, porque otra cosa, ¿qué va a hacer ese Kinect que no haga el nuevo? Que sí, que tiene más gente para jugar, es que no, es que yo no lo puedo visualizar jugar sin mando, ¿vale? Entonces es que a mí personalmente no me gusta. Ni tampoco jugar con la Wii haciendo gestos, ¿vale? La Wii 1 es así, por eso me la compré, ¿vale? No es tan de coger el gamepad y hacer así el moniato, ¿vale? Vale, sigo. Es una parte integral de la experiencia de Xbox One. O sea que a comernos el Kinect con patatas, chicos. En la sesión, este desarrollador comentó que otros interesantes detalles internos de la compañía, como que, según uno de los ejecutivos de Microsoft, un desarrollador de Sony se le acercó en el E3 y le dijo, entre comillas, habéis ganado con los juegos, pero nosotros hemos ganado con los jugadores. O sea, supuestamente un desarrollador de Sony dijo esto a uno de Microsoft, que bueno, que Microsoft había ganado con los juegos, pero que Sony ha ganado a los jugadores en sí, ¿vale? Algo de razón, sí ha tenido... Bueno, sí tuvo con ese comentario, vamos. Bueno, y ahora mi opinión personal es que yo no quiero el Kinect. Yo es que no me gusta, o sea, yo no me veo haciéndoos un gameplay. ¿Cómo os hago un gameplay yo para el canal, por ejemplo, haciendo yo saltando, destruyendo el hogar? O sea, porque vamos, al fin y al cabo tienes que... No sé, yo no lo visualizo, chicos. Yo sé que muchos... Hay que ser crítico también, no voy a ser imparcial. Pues sí, me gusta el Kinect. No voy a decir eso cuando realmente no lo siento y no me gusta ese aparato. Yo pienso que todos los gamers... Bueno, igual es por la edad. A ver, ese aparato está bien si tienes gente en casa, te vienen familiares, para divertirte, nada. Cinco minutos, diez minutitos. Pero luego tienes el aparato guardado en el armario, no lo usas más. Porque mucha gente dice, bueno, yo lo utilizo para hacer gimnasia. Vale, pero es que yo para hacer gimnasia voy a gimnasio. Me lo paso mejor, te diviertes, te distraes y para hacer gimnasia vas a estar aquí en casa. No sé, yo os quería traer esta noticia. Dejaré la descripción también abajo. Espero que os haya gustado. Espero también que más adelante quiten el Kinect, por favor. Yo es que pagaría 500 pavos, pero si el Kinect no viene también. ¿Os lo digo de verdad? O sea, es que yo no quiero el Kinect. Es que no lo quiero. Vale, que te viene, vale. Pero bueno, es lo que hay, chicos. Pues bueno, chicos, esta ha sido otra noticia. Ya os había dicho que no era tan buena. Espero que os haya gustado y a los que no, bueno, pues intento traeros todo lo importante también. Un saludito a todos. Que paséis buena tarde, buena parte del día. Y lo dicho, chicos. Hasta luego. Hasta el próximo vídeo. Estaros atentos. Chao. 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 Chao.